Cuando yo sueño contigo, somos como Eva y Ada La tierra es el paraíso y todo es felicidad Allí no hay fruto prohibido y nos podemos amar Por eso cuando te sueño, no quisiera despertar Me quiero morir soñando, pero soñando contigo Prefiero morir soñando, que vivir si no es contigo Porque tú no te decides a que al fin mis sueños se hagan realidad Quisiera morir soñando, porque sabes que a mis sueños no te les puedes negar Me gusta soñar contigo, pero me gustaría más Ofrecerte el paraíso que mi amor te puede dar Vivo soñando contigo, pero si no vienes ya Voy a quedarme dormido y no voy a regresar Me quiero morir soñando, pero soñando contigo Prefiero morir soñando, que vivir si no es contigo Porque tú no te decides a que al fin mis sueños se hagan realidad Quisiera morir soñando, porque sabes que a mis sueños no te les puedes negar Me quiero morir soñando, pero soñando contigo Prefiero morir soñando, que vivir si no es contigo Porque tú no te decides a que al fin mis sueños se hagan realidad Quisiera morir soñando, porque sabes que a mis sueños no te les puedes negar ¡Gracias! ¡Gracias!